Esperanza Aguirre, genio y figura, espectacular. Enseguida vamos a hablar de esas declaraciones y de todo lo que rodea al caso Begoña Gómez, que por cierto, al parecer, ha recibido una subvención y está opaca. Enseguida les vamos a contar esos detalles, pero antes queremos hablarles sobre el Valle de los Caídos. Ya saben que el presidente del gobierno supuestamente fue al Valle de los Caídos a supervisar los trabajos de la exhumación de los cadáveres. Bueno, esos trabajos están suspendidos por orden judicial desde diciembre del año pasado porque no contaba con las licencias de obra oportunas. Por lo tanto, esos foneses llevaban sin trabajar desde hace al menos dos meses. Sin embargo, acudieron para el supuesto performance organizado por el presidente del gobierno. Y para más, Inri, entraron en un osario donde el 85% de los restos son del Bando Nacional. Por cierto, 14 en proceso de beatificación, siervos de Dios, técnicamente. Bueno, y nos preguntamos, ¿y eso que ha ocurrido, que ha humillado tanto a las víctimas y que muchos familiares están, que no se encuentran y que se han reabierto muchas heridas, no tiene trascendencia jurídica? Desde la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, obviamente, se están planteando algunas actuaciones. Y queremos preguntarle a su presidente, Pablo Linares, ¿qué están pensando exactamente? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿En qué van a dedicar su actuación jurídica? Buenas noches, Luis, y muchas gracias, como siempre. Efectivamente, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ha encargado ya a su gabinete jurídico que estudie cuál es la fórmula jurídica que podemos emplear a la hora de denunciar los hechos necrófilos que el presidente del gobierno, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya lo han notado hace unos días en la Basílica del Valle de los Caídos. No solamente a ellos, a los políticos, sino también a los forenses, al equipo de forenses, ennalazado por Francisco Fernández y Francisco Echeverría, puesto que somos de la opinión que los forenses, en el ejercicio de su labor profesional, tienen que velar sobre todo por la dignidad de los restos que están analizando, y no, desde luego, someterlos al circo mediático a la que lo han sometido los restos de unos y de otros. Desde luego, es una sin razón dentro de una larga lista de sin razones. Gracias, señor Linares. Estaremos muy pendientes. Buenas noches. Bueno, Salvador, parece que ahí va a haber actuaciones jurídicas, pero la estrategia del Partido Socialista parece clara. Desde luego, no se habla de proyectos, no se habla de política, sino otra vez, memoria histórica, otra vez guerra civil. Las cortinas de humo, que se viene un poco repitiendo, yo creo que otra vez desentierran el frentismo, el sectarismo más atroz, en algo que, desgraciadamente, ningún español tenemos que estar orgullosos, que fue la guerra civil, el enfrentamiento entre españoles, pero que el régimen de transición democrática lo que llevó es a una reconciliación, a un acuerdo de españoles, y eso es lo que ellos continuamente se quieren cargar. Y lo que pasó el otro día es muy grave. A mí me parece que es una afrenta, en un lugar, a las familias de esas personas cuyos huesos se pueden ver en televisión, además de ser un acto ilegal, no había licencia, ya lo he dicho antes, un acto de naturaleza política que está prohibido por la ley directamente, y sobre todo, un circo mediático al servicio, por una parte, de Pedro Sánchez, y luego del ministro García Torres, que en lugar de explicar sus contratos con el caso Coldo, se pone ahí delante, desgraciadamente, de esos fallecidos y que están ahí enterrados en la Valle de los Caídos. Yo creo que es todo una circunstancia lamentable que tiene que dar lugar a consecuencias. Hablamos antes de la transición como lugar de hermanamiento entre los españoles que habíamos estado en la contienda de la guerra civil. En realidad, el Valle de los Caídos es el primer paso a ese proceso de reconciliación donde hay una abadía de monjes que rezan todos los días por la reconciliación y la unidad entre todos los españoles. Pero el presidente dice que lo más importante es la memoria histórica y nosotros le tomamos la palabra. Y sí, efectivamente, el Partido Socialista, desgraciadamente, en ese ejercicio de memoria histórica, ya desde los años 30, se dedicaba a profanar cadáveres. Tenemos unas imágenes de cómo lo hacían en los años 30, y lo están viendo, donde el mismo Partido Socialista vuelve a las andadas. Ese era el Partido Socialista que profanaba cadáveres en los años 30 y es exactamente el mismo que sigue profanando cadáveres, presuntamente, ahora, en el Valle de los Caídos. Yo creo que, de verdad, no tengo palabras. Cuando alguien, y me da igual que es el presidente del gobierno, que este hombre es un payaso venido a masa, siendo de CNI ahí, vestido de blanco, que no sé qué pinta, profana una tumba en lugar de dejar que esa gente descanse tranquilamente y en paz, sin haber pedido permiso a las familias, sin haber pedido nada, yo creo que este hombre ya raya en alguna psicopatía. De verdad, de verdad, lo creo. O sea, no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza. A mí no se me ocurre, por mucho odio que pueda tener a un comunista, a un fascista, irme al cementerio, levantar su tumba y abrirla. Es que probablemente no hay ni odio ni nada. Hay falta de escrúpulos. Me van las cosas mal. Tengo un problema con Coldo y con el asunto de Begoña. Necesito inventarme algo y he hecho mano del franco modín. Así de fácil. ¿Cómo lo verán? ¿Cómo lo verán para hacer ese tipo de cosas? Hay que sacar a Franco, si yo estoy de acuerdo. Hay que sacar a Franco, todo lo que quieran. Pero de verdad que todo tiene un límite. De verdad. O sea, esto, todo tiene un límite. Tú no puedes, por muy mal que te vayan las cosas... Ahí estamos viendo el franco modín. Pero por muy mal que te vayan las cosas, es como si mañana pegas un misilazo al Valle de los Caídos. Pero digo, ¿qué diríamos? ¿Usted está loco? ¿Usted no rige? Bueno, es que eso lo siento. Es que este hombre ya no rige. Está loco. No podemos transigir con esto ya. Y encima parece ser que todo lo que ha hecho es ilegal. Pero todo esto partimos, además, de esa vergüenza de la ley de memoria histórica, que por cierto, el Partido Popular en su momento no derogó cuando sí pudo hacerlo. No quiero decir nada. Otra vez más que el sistema parece que no está en su mejor momento. Con lo cual, por favor, a esto hay que resetearlo, hay que hacérselo mirar. Y no podemos tener un presidente de gobierno como este, que se dedica él y una banda de amiguetes a profanar tumbas de personas que tienen que estar tranquilas y enterradas. Por cierto, como ha dicho el prior del Valle de los Caídos, el Valle y más el este es de ellos. La Basílica es de ellos. No es del presidente del gobierno ni de sus actividades político-necrófilas. Vamos a ver lo que pasa porque, desde luego, el gobierno no va a soltar presa. Tiene preparados varios decretos para acosar a esa comunidad benedictina. Es muy probable que esa comunidad benedictina se defienda con uñas y dientes. No porque quieran permanecer ahí porque sea su casa, sino porque lo sienten como su obligación porque son los custodios de esos restos. Y porque, como os ha podido observar, la custodia por parte del gobierno es más que discutible. Pero lo que estamos viviendo es, desgraciadamente, una erosión institucional espectacular. El humorista Nieto, desde el ABC, lo planteaba desde esta manera, como una termita que se está comiendo España de manera literal. Mordiendo, 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 hasta que el árbol ya prácticamente no aguanta. No sé si podemos ver esa imagen de España comida, literalmente, por las termitas. Ahí lo estamos viendo. Como Sánchez es un devorador de la constitución, de la unidad, de la institucionalidad. En fin, extremadamente preocupante. Bueno, y Sánchez, hoy, o ayer, soltaba a los siguientes zascas a diestro y siniestro. O más bien, a diestro. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. Bueno, pues de nuevo esas cortinas de humo. Y ese discurso de embarrar el terreno. Salvador, llama la atención porque ellos dicen que quien está polarizando es la izquierda. Es la derecha. Que hay una polarización, pero asimétrica. Ellos insulten y nosotros aguantamos. Pues, hombre. Bueno, yo creo que esto se contesta con ellos mismos. Porque lo que diga Sánchez es lo que dice Pudemón. Lo tiene mucho más fácil. Es decir, ¿qué hace el Partido Socialista? Lo que hace Pudemón. ¿Qué hace en relaciones internacionales? Lo que les diga Marruecos. Es decir, que realmente ellos no están para dar lecciones a nadie. Y, desde luego, esa erosión permanente que se habla de las instituciones. Esa carcoma de la Constitución que ellos han introducido, que poco a poco van colonizando todo el CIS, el Consejo General Judicial, el Defensor del Pueblo, Televisión Española, las empresas públicas. Todo eso es lo que está llevando a una caída en picado de la que es el índice de calidad democrática en España. Muy preocupante. El deterioro democrático de la calidad democrática es especialmente preocupante. Yo creo que ahora mismo la calidad democrática de España está en mínimos. Y como no trabajemos entre todos y desde la sociedad civil hagamos todo lo posible para revertir esta situación, nos vamos a encontrar con un problema mayestático dentro de pocos años. Porque ya no solo es eso, es todo lo que estamos hablando, el valor que estamos perdiendo de toda la gente que se va de España. Y tengo cierta sensación de que nos estamos volviendo una Venezuela cualquiera dentro de la Unión Europea. Y ojo con esto porque aquel que no lo haya sufrido, que se coja un avión y se vaya allí para ver lo que hay. Ahora, yo, si en producción pueden ponernos el vídeo, yo les diría a todos los socialistas que hicieran exactamente lo que dice en ese vídeo, su presidente, como buen socialista, que hagan en política exterior lo que hace Aznar, lo ha dicho, de corrupción a Ayuso, y de, pues bien, que lo hagan, simplemente que lo hagan así, a ver si les votan. Por lo menos a Ayuso en Madrid, y en fin, de verdad, esto es lo que tienen que hacer, hacer caso a su presidente, que lo dice en el vídeo. Que lo pongan en el vídeo, por favor, si es que se puede. Bueno, vamos a escuchar al señor Bendodo porque hoy hacía unas declaraciones señalando cuáles son los problemas. Que el verdadero problema es que el gobierno no gobierna y se dedica a lanzar cortinas de humo cuando tiene su casa y su partido en verdadero incendio. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Dos cosas, hace dos cosas, dos cosas. O se va al extranjero o se inventa una historia, se haga a pasear la guerra civil. Bueno, esta vez el escándalo es tan gordo que no ha hecho una de las dos cosas, ha hecho las dos cosas a la vez. Esa es la estrategia. Oye, cortinas de humo, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española. Que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano. Bueno, pues Bendodo sugiriendo que Begoña Gómez también estaría en ese paquete. Sin embargo, Fran, desde el Partido Popular no terminan de llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la comisión de investigación. Supuestamente porque desde el Partido Socialista se les ha dicho que eso sería una declaración de guerra. ¿Y tienen un problema? Es que no entiendo el problema para el Partido Popular. O sea, una declaración de guerra no es lo que está haciendo el Partido Socialista con Cataluña. Una declaración de guerra no es, digo guerra hacia los españoles, no es que todos los casos de corrupción no se investiguen. ¿A qué esperan? ¿A qué espera el Partido Popular para cumplir con lo que yo creo que la mayor parte de los votantes del Partido Popular? Es que a lo mejor el Partido Popular está esperando a que ocurra lo mismo que en Portugal. Ganar las elecciones y pactar con el Suez. Ah, bueno, pues puede ser. Entonces nos demostraría otra vez más que el sistema no funcione y que es lo mismo el Partido Socialista que el Partido Popular. Tal vez con camisas diferentes probablemente. Unos un tanto más trajeados que otros, ¿no? Lo digo por la izquierda o la derecha. Pero qué triste es, qué triste es que el sistema, otra vez más, se defienda o se autodefienda. Cuando lo que tendríamos que hacer es exigirle a nuestros políticos que fueran los que luchasen por decirle al pueblo cuál es toda la verdad. Y nada más que la verdad. O sea, es así de fácil. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha liderado la exigencia de explicaciones en todo este tema. Y entonces, ¿por qué no le pide a Begoña que vaya? No se ha descartado. O sea, no se ha descartado. Lo que se dice es que primero habrá que pedir explicaciones a los presidentes autonómicos, a los ministros, es decir, ahí ya con sus contratos. Y a Begoña, ¿no? A los ministros. Bueno, y ya tocará. Ah, ya tocará. Lo que pasa es que no podemos... Entonces podemos hacer una apuesta de caña y pincho de tortilla. Lo que no podemos hacer es llevarnos todo a golpe de titular de, bueno, a ver si ahora es Begoña o no es Begoña. Vamos a ver. Que pasen por ahí los ministros que expliquen sus contratos, su corrupción. Que pasen por ahí la presidenta del Congreso. Vamos a ir pidiendo explicaciones. Por favor, que los políticos dejen de hablar al pueblo en politiqués. Es que hay parte del pueblo que no queremos que nos hablen politiqués y queremos que nos hablen claro. ¿Va usted a llamar a Begoña al Senado por la comisión de investigación porque tenemos, si no pruebas, sin indicios... Bueno, perdón. ¿Tenemos conocimiento de que una empresa o de que varias empresas que han sido beneficiadas por la gestión de su marido a usted le han pagado dinero? Porque eso sí que lo sabemos. Pues oiga, yo quiero saberlo. Tengo derecho como español a saberlo. Y espero que el partido que está en la oposición, o esperaba, le diga al presidente del gobierno, esto va a ocurrir. Es que Salvador, lo más... Si alguien le ha pedido explicaciones a la cara, al presidente Sánchez ha sido Fejó. O sea, ahí están esos debates parlamentarios que hemos tenido a la cara. Tan es que ha sido así que se tuvieron que inventar algo contra la mujer de Fejó, que luego han reconocido que era mentira. Es decir, que Fejó está siendo contundente en esa exigencia de claridad en las posiciones de Sánchez. Es que creo que la estrategia del Partido Popular siempre es ir bastante contundentemente, luego recoger velas, luego devolver... A lo mejor esa es la estrategia, puede ser. Ha constituido una comisión de investigación en el Senado y ha tomado medidas, yo creo, que bastante expeditivas. Lo que hay que esperar ahora es que den explicaciones. Ahora, sobre el tema de Begoña. Begoña se presenta a sí misma como procuradora de fondos. De hecho, su correo electrónico es begoña.fanraising. Bien, ella se presenta profesionalmente como experta en captación de fondos. Fondos que otorga su marido. Pero es que se permite firmar una recomendación. Que finalmente es la que consigue que en el pliego consiga ser ganadora por la vía subjetiva. Esa firma no es una acusación implícita. Yo creo que lo que es esa firma, de luego, es una canalización de una influencia que ella sabía que tenía en esos fondos que se iban a repartir. Está claro que eso no lo firmó por accidente. Y tampoco me creo que lo firmara sin consultárselo a su marido con quien dormía en el mismo colchón. Es decir, que evidentemente Begoña, la mujer del presidente de gobierno, pues actuó no de manera imprudente, sino conscientemente en beneficio de un círculo de personas que han resultado muy beneficiados con dinero público. Pero además con una sensación, probablemente con una sensación de impunidad espectacular. Por eso se permitían hasta firmar. Y ahora se permiten acusar al confidencial que está sacando esta información, pidiéndole una rectificación, pero sin rectificar absolutamente nada. Es que esto es muy fácil. Es muy socialista. Muy socialcomunista atacar a los medios de comunicación. O sea, cuando pasa algo, la culpa es del que saca la noticia, no del que la genera. Matando al mensajero ya, pero se suponía que podían rectificar algo. No, no niegan absolutamente nada. Lo único que discuten es que la cifra es con IVA y que en realidad el contrato era sin IVA. Ah, que el gobierno está planteando que se puedan hacer contratos sin IVA. Esto es alucinante ya, ¿no? Claro, claro. Es increíble. Pero es que hay gente que trabaja con esto. Bueno, hombre, claro, pues esto del IVA, ¿qué es el IVA? Si será un impuestecillo, que tal. Y hombre, esta mujer la quería apoyar porque sí, a esta gente, ¿no? Y en fin, firmaba pues porque a lo mejor no se habla mucho en la cama, a lo mejor no duermen juntos, tampoco lo sabemos. No nos podemos meter en temas de alcoba. A ver, yo, es verdad que si nos ponemos exquisitos, yo dudo que mi mujer sepa los contratos que yo firmo de mi trabajo al día a día. No sé, las vuestras o, en fin, si eso parece. Hombre, pero si tiene que ver con tu empresa, algo te comentará. Pues hombre, a lo mejor es que estaban enfadados. En ese mismo colchón, el que daba las ayudas, estaba en un lado y el que las pedía estaba en el otro. Yo, si me permitís, voy a ser de diputado del Partido Popular y voy a ser un poco polite. Hombre, a lo mejor es que ese día, pues estaban enfadados. Entonces, si estaban enfadados, pobrecillos, ¿por qué vamos a llamar a esta señora? Fueron muchos días, fueron muchos días enfadados. A lo mejor fue una crisis, justo en ese momento estaban en crisis. Pobrecillos, a ver si le vamos a poder preguntar si estaban enfadados en ese momento y no se hablaban. Probablemente, más que ir a la comisión de investigación, donde tendría que ir a un proceso judicial, que creo que sería mucho más serio y mucho más interesante. Quien ha presentado o va a presentar mañana lunes una denuncia ante la Fiscalía, es a CIOIR y tenemos ya con nosotros a su abogado, Javier Pérez Roldán. Señor Pérez Roldán, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es el argumento jurídico que utilizan en esa denuncia? Vamos a ver. Lo principal, el delito de tráfico de influencias, que viene descrito en el artículo 429 del Código Civil, dice claramente el particular que influyere en un proceso ante un funcionario público para que se adjudique un contrato, tal. Habla de influir directamente. Evidentemente, esta carta se hace, se presenta en estos expedientes de concursos, de subastas, para influir. Bien, pero claro, el artículo 429 dice el particular que influyere, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con el funcionario o con los superiores del funcionario, llamado a adjudicar a ese contrato. Entonces, claro, los términos del Código Penal son muy amplios. Influir en cualquier situación derivada de su relación personal. Además, ellos han venido a justificar que la firma que aparece en estos dos contratos, bueno, que presenta, es en su calidad responsable de un máster de la Complutense. Pero es que ya no es la máxima responsable. Es decir, podía haber firmado directamente la directora máxima responsable. ¿Por qué ya? Que es la segunda. Ustedes también argumentan en la denuncia que la mujer del presidente tuvo un incremento de su desarrollo profesional espectacular desde que su marido llegó a la presidencia. Claro, es que aquí se juntan muchísimos elementos. Por lo siguiente, ella trabajaba en una empresa, Inmar Europa, y justo cuando su marido es elegido presidente, al mes presenta su cese, vamos a decir así, su excedencia. Técnicamente, presenta la excedencia. Esta empresa, Inmar Europa, después de esa excedencia, ella lo que sigue conservando es entre un 1 y un 1% de las participaciones sociales. Bien, pues el Gobierno le adjudica dos contratos públicos. Uno de ellos a dedo, a esta empresa o a una filial de esta empresa. Es decir, que no solamente es los contratos que hemos estado hablando de Barrabés, que aparece la firma de ella, en fin, recomendando. Es que hay otros muchísimos contratos y otras muchísimas relaciones con empresa que están en medio y que surgen precisamente cuando su marido es elegido presidente del Gobierno. Entonces, ella manifiesta un cierto comportamiento porque es que aumenta su presencia laboral, las adjudicaciones de contratos a empresas donde ella está vinculada de alguna manera, es que aumentan espectacularmente. Es que antes no había ninguno. Y después surgen todos. Claro, eso ya es más que sospechoso, ¿no? Son indicios más que claros. ¿Cuál cree que va a ser el recorrido de la Fiscalía? Vamos a ver, nuestra pretensión es presentar el lunes la denuncia en Fiscalía. Veremos a ver qué posición toma la Fiscalía. Y luego más tarde, haga o no haga nada la Fiscalía, presentaremos una querella. Lo que pasa es que la querella, bueno, pues hay que acreditar por las participaciones sociales, una serie de documentos que los registros tardan en dar. Para una denuncia en Fiscalía no hace falta en esos documentos, porque la Fiscalía puede hacer o debe hacer, mejor dicho, la investigación directamente. Y lo puede hacer a muchísima más velocidad que un abogado o que un juzgado, sinceramente. Y los indicios es que son claros porque hay otras empresas vinculadas, Bacalúa para otra serie de contratos, el Africa Center del Instituto de Empresas. Es decir, es que hay muchísimos, es que no es una cosa que es un despiste que manda una carta, un expediente de licitación, no. Es que por lo menos hay 10 cuestiones irregulares, en 10 contratos diferentes. Entre ellos el asunto de la Europa, porque también la mujer del presidente intermedió o tuvo reunión con los responsables de la Europa poco antes de que el gobierno rescatara a la compañía. Más grave que eso. Vamos a ver, la compañía Euro Europa pertenece al Grupo Globalia. Bien, y el Grupo Globalia en el 2020 está pasando un muy mal momento económico. No tiene un duro, vamos a decir así, ¿no? Bueno, qué casualidad que firma un contrato con Africa Center, bien, para dar todos los años 40.000 euros. Esto lo firma a principios del 2020. Y en noviembre del 2020 el gobierno, bien, rescata a Euro Europa con 475 millones. ¿Qué casualidad suena la financiación esta del Africa Center? Suena a que es una especie de compra de su influencia para que ante el gobierno puedan conseguir el rescate que pretendían. Rescate que es que además, en contra de todos los criterios que siempre ha sostenido Pedro Sánchez, porque es que estos rescates, que no solamente se produce a Europa, sino también a otra UTE, Globalia, a Boris, es decir, también está ahí Globalia, que esto es más tarde, en marzo del 2021, le dan 320 millones, bien. Pero es que Globalia tenía deudas con Hacienda. Y Pedro Sánchez siempre dice que no se puede ayudar a empresas que hayan sido insolidarias, que no hayan pagado los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces suena todo tan extraño, porque además estos 40.000 euros que a principios del 2020 a Europa va a dar al Africa Center, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de la siguiente manera. A principio de año quedan una empresa, Bacalúa, entre el Grupo Globalia y la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Bien, y financian Africa Center cuando no tienen dinero. Y después llega el préstamo, o el rescate, mejor dicho, del gobierno. O sea, no suena bien. No suena bien que una empresa que no tiene dinero esté dando 40.000 euros supuestamente a ONGs, a actividades de caridad, cuando no tiene para pagar las propias deudas que tiene con Hacienda. También hay relaciones curiosas con la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Claro, es que un hecho también curioso es lo siguiente. Ya en la época de Rajoy se había concedido a la Organización Mundial del Turismo poder utilizar el Palacio de Exposiciones de manera gratuita de aquí de Madrid. Bien, cuando llega Pedro Sánchez, Pedro Sánchez según llega al gobierno, dice que no, que eso es una barbaridad y que no. Bueno, y poco tiempo después de que su mujer firme este contrato con Bacalúa para financiar el Africa Center, donde ella es parte, porque es contratada precisamente por el Africa Center, que depende del instituto de empresa, pues para conseguir dinero. Bueno, poco tiempo después el gobierno de Pedro Sánchez cambia de criterio y concede a la Organización Mundial del Turismo la utilización gratuita del Palacio de Exposiciones. Cuando en todas estas reuniones, además, es que ¿cuándo empieza a colosionar todo esto? Todo esto empieza a colosionar cuando en octubre del 2019, en San Petersburgo, se celebra una reunión de la Organización Mundial del Turismo y es ahí donde Begoña Gómez establece relaciones de amistad y profesionales con Víctor Daldama, que es uno de los principales comisionistas de la Condotra más famosa, y con Javier Hidalgo. Y Víctor Daldama era asesor del Grupo Globalia y es el que estuvo pactando con el gobierno el rescate. Es decir, un año antes empiezan esas relaciones, que empiezan en octubre del 2019, pero luego se extienden, porque a principios del 2020 tienen otra reunión los tres, también el responsable de la OMT, y empiezan a reunirse periódicamente. Y de manera pública y notoria, no es algo que buscaran la clandestinidad, es que entregan premios conjuntos en diferentes eventos, empiezan a patrocinarse mutuamente diferentes eventos, y todo eso partiendo de nada, porque si dijéramos que es que Begoña Gómez ya se había dedicado en intensidad a este tipo de recomendaciones, de esponsorizaciones, pero es que no... Antes de que su marido llegara a la presidencia del gobierno, no hay nada de esto. Bueno, pues vamos a ver cuál es el recorrido judicial. Información muy relevante, esa primera denuncia que se presenta ante la Fiscalía, que se presentará mañana, información en exclusiva, que les estamos ofreciendo aquí en Distrito Televisión. Javier Pérez Roldán, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Y esta es una denuncia que además se suma a otra denuncia que también Astoria había presentado ante la Fiscalía Europea, porque también la trama a Coldo había afectado a fondos europeos, y obviamente desde Bruselas son muy sensibles a ese tipo de asuntos. ¿Qué recorrido creen ustedes que puede tener esta denuncia? Porque la Fiscalía, técnicamente, al menos en puridad, ante los indicios debería actuar. Yo creo que tiene que actuar porque no ha habido explicaciones. Y no ha habido explicaciones de algo que es muy importante, que es esa correlación que se nos ha explicado entre los tratos de favor a la mujer del presidente con la posterior obtención de fondos públicos en cuantías importantísimas, porque Europa se llevó la mayor parte de los fondos europeos en ese año de la crisis del COVID, y también en la obtención de contratos públicos a quienes rodeaban a la mujer del presidente. Por tanto, la Fiscalía tiene que actuar, tiene que investigar y tiene que obtener la información que Pedro Sánchez se ha negado a dar a los españoles. Esa opacidad la tiene que salvar, como bien ha dicho, con la actuación de la Fiscalía. Y por otro lado, también se pone manifiesto, si lo comparamos con el caso de la presidenta Ayuso, el machismo que se ha vivido en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto que a Pedro Sánchez no se le está exigiendo que explique en detalle cosas que afectan a su propio gobierno. En el otro caso, no hay dinero público. Que aquí hay mucho dinero público, que aquí hay muchos contratos. Hay mil millones de euros de ayuda a ir a Europa. Hay contratos de consultoría a barra vez. Y nadie explica nada. Pues vamos a ver ahora si la Fiscalía actúa con plena autonomía y exige, lógicamente, esos datos que Pedro Sánchez y su gobierno se han negado a dar. Hay algunas subvenciones que son discutibles y que se tendrían que investigar, pero hay otras subvenciones a ella misma, a Begoña Gómez. En el distrito de televisión.com, en nuestra página web, aparece esa información en la que en la plataforma de datos estatales, el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, aparecen registradas una beneficiaria que lleva ese nombre, pero a diferencia del resto de los beneficiarios, los datos están restringidos. Hay una información que está ocultada. Sospechoso. Sospechoso. Pero yo lo siento mucho por los dos y por las ganas que los tres tenemos de que la Fiscalía actúe, pero voy a responder citando las palabras de nuestro querido Presidente del Gobierno, ¿de quién depende la Fiscalía? Si es así, la Fiscalía misma se retrata, Fran. Claro, pero no se lleva retratando. Si es que, de verdad, es que... Y en todo caso, aunque la Fiscalía decida meterle el asunto en el cajón, la querella va a llegar exactamente igual. Sí, claro, una semana más, pero va a llegar exactamente igual. Claro, yo entiendo que... O sea, que si alguien pretende poner un freno, eso es imposible, absolutamente imposible. Bueno, yo entiendo que la querella es un tema de tiempo que no sé si llegará por este abogado y por la Teo Hiro o por otras personas, pero me consta que hay varias personas y varias entidades trabajando en esto, va a llegar, pero bueno, ya se retrasará, lo intentarán, a ver en qué juzgado cae, ya sabéis. Iremos viendo. Fran Simón, muchísimas gracias. Un placer, Victoria. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nosotros volvemos el próximo domingo con más información, más análisis, ya saben, información con criterio, aquí en Distrito Televisión, con España Vueltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!